¿Es usted jardinero, plomero, contratista o tiene su propio negocio? Proteja su negocio desde un dólar por día. En Romer Insurance queremos acompañarlo al camino al triunfo. Por eso nos aseguramos de ofrecerle la más amplia cobertura para su seguro comercial que protegerá a su negocio y sus empleados. Usted necesita dos tipos de seguros. Seguro para su vehículo comercial y Seguro Liability para su negocio. El Seguro para su vehículo comercial protege el vehículo que usted usa para trabajar, pues los seguros para carro de uso regular podrían no cubrirlo. El Seguro Liability lo protegerá de imposibles juicios y otros dolores de cabeza. Por eso cuando se trata de proteger su negocio, Romer Insurance es la solución. Nuestros planes son súper económicos y se adaptan a todas sus necesidades comerciales. Llámenos hoy para una cuota gratuita al 323-249-8786 o visítenos directamente en nuestra oficina localizada al 4427 Firestone Boulevard, Suite A, Southgate, California, 90280. Romer Insurance. No solo somos honestos, somos los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!